Se trata de todo un centro cultural ruso, el que es una realidad gracias al interés de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y el Fondo Ruskaymir. Es un proyecto evidentemente cultural, lingüístico, puesto que en el marco de este centro se van a impartir clases de ruso y también se van a poder visionar videos. Es el centro ruso número 112 en el mundo y segundo de Centroamérica y está dotado de una biblioteca y equipos electrónicos con los software necesarios para alcanzar un alto nivel de aprendizaje. Se trata de una biblioteca, se trata de mediateca, se trata de cantidad de exposiciones. Este centro estará abierto para los estudiantes de esta casa de estudio y para el público en general y es totalmente gratuito y el único requisito es el interés del estudiante en aprender la cultura rusa. Para todo el público interesado en conocer a mi país, interesados en conocer la historia de Rusia o la Rusia de hoy. Las clases del idioma ruso se unen a los otros idiomas que ya ofrece esta casa de estudios, como el coreano, inglés, chino mandarín, árabe literario, entre otros. El centro ruso tiene una inversión inicial superior a los 10 mil dólares e incluirá clases en líneas. Héctor Calero, TV Noticias.